Regresamos al centro de la capital porque avanzan las movilizaciones de los maestros que exigen una nivelación salarial para levantar el paro. Insisten en que no van a negociar con la ministra de educación. Ricardo Sierra tiene todos los detalles. Ricardo, adelante. Claudia, avanza esta hora la marcha de los educadores. Más de 8000 educadores se dan cita para ir hasta el Ministerio de Educación. Señor, buenos días. Buenos días. Bueno, avanza la marcha y cuál es el llamado a la ministra. El llamado a la ministra es que salga a negociar porque si queremos ofrecer educación de calidad debemos tener maestros bien remunerados. Muchas gracias. Vamos a hablar con otros maestros que vienen acá de Caldas, Boyacá. Señor, ¿cómo está? Vienes del departamento de Boyacá. ¿Cuál es el llamado a la ministra con esta marcha? Que nos haga el favor y que nos atienda, que dé soluciones concretas a esta problemática que se presente en el Magisterio. Muchas gracias. Claudia, avanza entonces. ¿Qué le dice usted a la ministra? Bueno, que arregle este problema de la educación ya que es algo prioritario y es el desarrollo de un pueblo. Que viva el paro indefinido del Magisterio Colombiano. Gracias. Muchas gracias. Claudia, información a esta hora desde la calle 26. Con calle 34 se aproxima la marcha ya a la carrera 30. Tomará la calle 26 para llegar hasta el Ministerio de Educación. Gracias, Ricardo. Tensa la situación entre la ministra y los educadores. Y en Noticias del Mundo avanzan las labores de rescate en el Monte Everest de más de 150 montañistas que quedaron atrapados luego de la avalancha que produjo el sismo del pasado sábado. Hace pocas horas se inició una misión para rescatar a los alpinistas que aún se encuentran atrapados en el Monte Everest tras la avalancha provocada por el terremoto con epicentro en Katmandú. Para esto se destinaron tres helicópteros de rescate con los que se espera salvar al menos 150 personas que continúan atrapados en el primer y segundo campamento base del monte más alto del mundo. Esa época del año es cuando se practica el alpinismo en este lugar, por lo que había alrededor de 800 personas en diferentes puntos de la montaña, de los cuales varios ya fueron rescatados y 18 fueron reportados como muertos. El reporte indica que los alpinistas que aún no han sido rescatados se encuentran en buenas condiciones o con heridas leves.